Las alarmas se activan en el Caribe debido al huracán Beril, catalogado como extremadamente peligroso por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Este lunes, Beril llegó al sur de las islas de Barlovento como un huracán categoría 4, con vientos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales. Conforme con la agencia estadounidense, la pared del ojo del huracán, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, tocó tierra sobre la isla caribeña de Carriacú en la Granada, por lo que se pidió a los residentes en las islas granadinas y la isla Cariobacú a no abandonar sus refugios, ya que los vientos de Beril, el primer huracán de la temporada atlántica, aumentarán rápidamente. Cabe mencionar que ante el paso de Beril, la isla de Tobago del archipiélago de Trinidad y Tobago, declaró estado de emergencia el pasado domingo, 30 de junio, debido al paso del huracán por el Caribe, que ha provocado también niveles de alerta verde y amarilla en República Dominicana. Conforme con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, este fenómeno se dirige a costas mexicanas. Hasta la edición de este video, Beril se encuentra a 3.140 kilómetros al este sureste de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 37 kilómetros por hora. Y aunque por el momento, Beril no representa un riesgo para el territorio mexicano, se espera que este viernes 5 de julio de 2024 toque tierra como huracán categoría 1 en Quintana Roo, a 60 kilómetros al noroeste de Chetumal y a 90 kilómetros al oeste noroeste del puerto Costa Maya. Además, se espera que los estados afectados por este fenómeno sean Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Guerrero. Cabe añadir que a pesar de que el huracán Beril se encuentra lejos del país, habitantes de Cancún, Quintana Roo han salido rápidamente a adquirir madera y otros materiales para proteger sus viviendas, así como han hecho compras de pánico en supermercados ante la amenaza de su llegada. Por su parte, la madrugada de este lunes 1 de julio, la tormenta tropical Cris tocó tierra en Veracruz y hasta las 6 de la mañana se desplazó por el estado de Puebla para después degradarse a depresión tropical sobre el municipio de Filomeno Mata, Veracruz, originando lluvias puntuales, torrenciales a fuertes en estados del oriente y centro del país. Sin embargo, Cris dejó afectaciones con sus remanentes en la ciudad de Tampico, donde se reportan inundaciones en colonias, mercados y en un hospital del Seguro Social, así como vehículos varados y el desbordamiento de drenes pluviales, y aunque afortunadamente no se han registrado heridos. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió alerta CIAT-CT amarilla de peligro moderado para la zona norte y centro del estado de Veracruz, por lo que las autoridades exhortaron a los habitantes de dicha entidad a evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. Asimismo, se emitió una alerta verde de peligro bajo para Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí, mientras que una alerta azul de peligro muy bajo para el sur, noreste y oeste de Hidalgo, sur y sureste de Puebla, Querétaro, centro de San Luis Potosí, centro y suroeste de Tamaulipas. Y Tlaxcala, se espera que este primero de julio, Cris se desplace sobre el centro del país, ocasionando intervalos de chubascos y lluvias fuertes en los estados del norte, centro y oriente del país, incluyendo al Valle de México, por lo que se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales. En San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco y Colima, lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Estado de México. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur y Coahuila. Te leemos en los comentarios.